Las tres nuevas reglas que quiere implementar la FIFA, pero vio el Mundial de Qatar 2022. Esta semana vivimos los repechajes que dieron los últimos lugares al Mundial, y uno de los momentos más emocionantes nos lo regaló el portero de Australia, Andrew Redmayne, que sorprendió al mundo con sus peculiares saltos de palo a palo, y las emociones que nos generó fueron espectaculares. Pasamos de la sorpresa y risa de verlo saltar y bailar, a verlo atajar dos penales, para de esta manera conseguir la clasificación de Australia al Mundial. Casualmente, ese mismo día, en la Asamblea General de la International Football Association Board, que se realizó en Doha, Qatar, el máximo organismo decidió modificar el reglamento para que no haya más porteros bailarines. La FIFA habría probado que a partir del 1 de julio, los arqueros deberán mantener los dos pies apoyados firmemente sobre la línea de meta a la hora de la ejecución de un penal. Por otro lado, es un hecho que la regla de los cinco cambios habría llegado para quedarse, una norma que llegó a este deporte de manera transitoria debido a la epidemia del COVID-19. Esta regla se aplicará solo en las competiciones en las cuales se defina seguir manteniendo las cinco sustituciones por partido. Pero ahí no acaba todo, porque el Mundial de Qatar podría tener una novedad, que está por confirmarse. Esta se trata del fuera de juego semiautomático, una tecnología más avanzada para el VAR y para que se pueda identificar de manera objetiva y de forma más rápida si existe o no posición antirreglamentaria.